Y te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 11.616 de hoy, 27 de enero de 2022. Autorizado por la lotería de Medellín o asociado por Ganao. Llegó la hora de ganar al instante con rasta y listo. Cómpralo en todos los tres puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 5, 7, 0, 7. Repito, el número ganador es el 5, 7, 0, 7. Felicitaciones para todos los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.